Estamos aquí en el bolche navideño Es tiempo de alegría, es tiempo de entusiasco Estamos en el bolche navideño Bueno, señores, yo dije que estaba aquí en relación del año No podemos irnos de aquí No podemos ir de aquí, se llama la relación del año Pero cante un chin Claro De su último tema No O ya no vives en México No, vamos a hacer el tema que llama Muy bien, muy bien Yami Bonetti, venga por aquí Lozano, ¿está listo? Que está sonando bastante, ya, la radio Está listo Vamos a ver Bien, vamos a ver Lozano, suéltalo Muy bien Muy bien Vamos, vamos Seguimos, vamos ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde seca sus sueños Monjado Al flor del pecado Por eso, cuando Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Con plata Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente será Una pizca de lluvia Y llegó Llame Infinito Pati, pati Pati, pati Por eso, ¿cuál adiós? Si hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Con plata Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente será Una pizca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pizca de lluvia Aplausos Aplausos Para Yami Muy bien Debo confesar Que a Yami le gusta el colmadón Con el tigreaje Ya lo saben Se está bien Se está bien Bueno Que bien señores Esto es para gozar Esto es para gozar Micaela está gozando Ven acá Micaela Ay Micaela Ven acá Micaela La única maquillista Actriz Que hay en la televisión Micaela Actriz y maquillista Por mi nada No me veo ridícula Adiós Micaela Bueno Señores Vamos entonces A continuar Con la música Porque no hay Navidad De la República Dominicana Si no está La voz Inconfundible De Frank Cruz A moving A Gracias Hablando A S those A A A A ¡Gracias!